Valery Velardy, primera esposa de Robin Williams confesó que ella le permitió al comediante ser infiel durante su matrimonio. La pareja estuvo casada durante 10 años, desde 1978 hasta 1988, la mujer habló de su relación en el nuevo documental de la vida del actor, Come Inside My Mind de HBO. ¿Amaba a las mujeres? No tenía vergüenza, simplemente lo hacía. Ambos tuvieron un hijo, Zachary Zach Pym, pero en 1988 se divorciaron. Velardy contó que la pareja empezó a distanciarse a medida que la carrera de él crecía, ya que ella perdió interés en la relación. El actor y comediante sufría de demencia y se suicidó en agosto del 2014 a los 63 años. Durante su trayecto profesional recibió cuatro nominaciones al premio Oscar y se llevó la estatuilla por Mejor Actor de Reparto en Película Good Will Huntin de 1997. En el documental también participaron otras celebridades que tenían relación con Williams como Billy Crystal y David Letterman. Más noticias en MSN con gran melancolía, así despidieron a Monson La Academia a los 19 desórdenes mentales más sorprendentes del mundo. Galería de Espreso Galería de Espreso Galería de Espreso